¡Suscríbete! 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 ¡Snotts quiere que hables con él cuando estés listo para presenciar el ritual! Pues... Pues estoy listo. Venga. A ver qué nos dice este tío De acuerdo, entonces Deja que compruebe mis notas de una última vez Uy, esto se ha vuelto muy ¿Estaba así antes el suelo o no? Mmm, mmm, sí Bastante simple Oh, Gloover, estamos listos para empezar Ven, ven Oh, le traje las estatuitas yo De Anubis Oh, este es Gloover Aguanta, Gloover Todos a atrás Venga, atrás A ver, no me puse los guantes guays, ¿no? No ¿Qué hace con pobre Gloover? Un noticio brutal ¿Qué? Dice que el tío Pobre Gloover ¿Qué ha podido ir mal? He seguido hasta el último detalle Espera un segundo ¿Qué es esto? Es un pollo, o sea Solo me has traído ocho ídolos Los que me has pedido, cabrón El ritual indica específicamente que hacen falta nueve Nueve, 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 nueve Largo de mi fiesta Ouch Bueno, un momentito que tengo que contestar a Rodry 20 Vale, veamos Gloover Experiencia Recibida ¿Qué más? Hay que hablar con el schnotz Schnotz Haz algo útil Comandante schnotz quiere que convenzas a seis obreros gandules Para que vuelvan al trabajo Y me da unas sombreras Que es una mierda Que es una mierda Pero da mucha experiencia también ¿Cuántas quests llevo? 80 Uh, sí que llegaremos a 90 hoy Y luego un capítulo más Y quizás lo acabemos Tengo que ir aquí Y buscar trabajadores Ociosos ¿Qué tengo que hacer con ellos por cierto? Espera, tengo que ponerme esto Sí, voy a llevar el sombrero La ropa del tío Oh, qué guapo soy ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver ¿Cómo? ¿Cómo los convenzo? Ah, vale Tengo que acercarme a estos tipos Y hablar con ellos Llevas retraso, capo Yo voy a trabajar Sí, se va a trabajar Me hace caso Soy muy convincente Me gusta esta ropa más que la que llevaba yo, de hecho Me recuerdo a mí mismo de nivel 20 A ver si este trabaja Sí, este también trabaja Creo que algunos pueden rebelarse e intentar matarte No estoy seguro Seguramente Ahora este se va a rebelar ¿Veis? Lo sabía Pues te mueres, tío Lo siento Vale Vale, he dicho Ahora sí Joder Ahora le he dado a este Y tengo que matarle también Cabronazo Va, muérete Muy bien Oh, me ha dado un cinturón, guay Y queso de cuerda Ahumado Mmm Suena bien Suena delicioso Delicioso A ver si esto se revela o no ¿También? En serio Cabronazos Pues toma descarga de piro frío Y por cierto No sé si os habéis fijado Pero antes he cambiado un poco las Cosas que llevaba en mi barra De habilidades Porque Porque me habían comentado al final Que el escudo de fuego ese Era el escudo de la rabia Que es este Que aparentemente es bastante bueno Sí Y también me puse Descarga de piro frío Que antes no la llevaba No sé por qué Seguramente me he perdido También más cosas A ver Horbe de llamas Lanzo un horbe de llamas De frente Desde la posición del mago Que inflige Mil puntos de fuego Objetivo Un amigo más cercano Cada segundo Durante 15 segundos Y que explota La gota Lo que inflige No sé cuántos puntos de daño Tiene buena pinta Lo demás creo que lo tengo usado Más o menos Sé Sé Lo demás lo uso A ver A ver si este no se me revela Despierta Joder ¿Otro? Qué mala suerte llevo Me faltan cuatro aún Venga 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 Bueno, habéis podido ver que he descubierto un pequeño truco para completar esta misión más fácilmente Simplemente hablas con ellos con la montura y te vas volando cuando te atacan Y desaparecen en nada A ver, estas sombreras no las quiero Luego que cueste más esto Muy bien, faltan pocas ya A ver, voy a hablar con el elfo Bello coja brillante quiere que calmes a los invitados del embarcadero de Snops Venga, vamos a calmarlos Alehop Ey, alehop he dicho Soy un mago al fin y al cabo Tengo que calmar a estos tíos porque están... Uy, ¿qué ha pasado ahí? Un desgraciado incidente ha disgustado a algunos de nuestros invitados O sea que han matado a uno Dios, han matado al embajador Laurent Uy, uy, uy Hay que interrogarle Bla, 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 bla Muy bien A esta también la tengo que interrogar Muy bien Y a esta también ¿Ya está? ¿O falta alguien? No, artista Me falta el artista este Muy bien Muy bien Ahora vuelvo Y otra quest más Que avance más rápido Bueno, me faltan 8 Bueno, incluyendo esta Me faltan 8 para llegar a las 90 Y luego quedarán solo 15 para llegar a las 105 Bestión de crisis Muy bien A Snops Comandante Snops quiere que accedas a una de las torretas de sus tanques de asedio Y que la uses Para derrotar a 7 vejillas de crepio Porque están gritando a alguien Las estatuas están vivas Están corriendo Hostia Que pasada A ver Que tanque Que mierda Tanque hay Que tanque ¿Dónde están los tanques? Oh, agua bonita ¿Dónde están los tanques? Quiero coger un tanque ¿Dónde están esos tanques? Seguramente sí Ah, vale Ahí están Aparecen los tanques De la conquista de invierno Venga, me quiero subir a uno de estos ¿Cómo? ¿Tengo que hablar contigo? No Tengo que subirme aquí Venga, vamos a matar estatuas Hola Yo me encargo de conducir Yo me encargo de la torreta Vamos Sube, Snops A ver Bluff Coño ¿Qué ha pasado? Bluff Y otro Bluff Y se muere, ¿verdad? Sí De tres Bluffs Se mueren Bluff es un término Muy, muy, muy Específico Y técnico Pero bueno Volveremos cuando acabe esta cuesta Se está recargando Se está recargando Ese hechizo Aún no está listo No puedo lanzar ese hechizo Aún Ese hechizo Aún no está listo No puedo lanzar ese hechizo Aún Aún se está No more No hay No hay Bueno Tendrío Y de vuelta con el Snotz ¿Dónde está Schnats? ¡Schnats! ¡Coño! Ha explotado eso ¡Joder! ¡Snot está muerto! No, está herido Basta esto Habla con el comandante Schnats cuando estés listo para acompañarlo fuera del edificio en llamas Ya estoy listo Ah, vamos Sígueme, hay mucho por hacer Venga ¿Qué te sigo? ¡Auch! Esto es un escándalo Tranquilo, tengo un pollo Coges un grupo de bandidos miserables y los conviertes en algo histórico y así es como te lo agradecen Puedes cubrir quién está detrás de esta traición y tú vas a ayudarme Venga, vamos Pero puedes ir un poco más deprisa Este trabajo es más importante que tú o yo Más importante que cualquiera Y que alguien me explique en qué consiste su trabajo Ah, qué sueño Estos aspirantes asesinos no saben con quién se están jugando los cuartos Pronto prenderán y cuando lo hagan temblerán Venga, tú dame la pasta Por los pelos ¿Cuántos snots quiere que observes a los invitados en el bracadero de snots? Sí, ya os dije que son muy tediosas estas cuets a mí me aburrían siempre Bueno, una vez que la hice 34, vamos bien Tengo que hablar con alguien aquí dentro Oh, mi maestro de vuelo No sé si he hablado con él Sí, ya he hablado con él La gran evasión Quiero que vea unos 6 uniformes de marineros de snots ¿Y de dónde los cojo? Ah, de ahí Bueno, pues voy Hay un libro volando No No quiero que esto sea mi hogar No, gracias ¿Dónde tengo mi hogar a propósito? Oh, en Valle de la Fuerza En Orlimar Alcalicanto El comandante quiere que mates al Capitán Margun Al Capitán Kork Al Capitán Kronk Ah, eso también ocurría ahí abajo Bueno, bueno, bueno 35, ya vamos Voy a acelerar esta parte No creo que haya nada interesante Así que nos vemos enseguida ¡Suscríbete! 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 A ver qué va a ocurrir ahora ¿En serio crees que podrás salirte con la tuya, Andion? Hmm... Primero caminas por Uldum como si este lugar fuera tuyo... Y torpemente interfieres con mi operación... Después matas a mis leales trabajadores sin compasión... Pero... ¡Sin perros! ¡Silencio! ¡Sigue andando! Y además casi me matas a mí... ¡A mí! ¡Qué épico queda mi mago! ¡Pagarás por esto, Andion! ¡Morrirás ante el pelotón de fusilamiento! ¡Pfff! ¡Sé, sé! ¡Sé, sé, sé, sé! Bueno, la quest final de Snotts por fin... Luego empezaron las quests guays del tío este creo... Ya hemos... Ya nos hemos alejado suficiente... Tiene una... Tiene un cohete en la mano... O sea por... Tienes mucha suerte de que esté demasiado ocupado para hacerte sufrir lo que te mereces... ¡Mereces! También se sea este tío... Yo puedo encargarme a partir de aquí, amigos míos... Informad a vuestro maestro de que me he encargado del proflema... Oh, no me jodas... Son dracos del vuelo negro... O sea que este tío sirve a la muerte... Sí, la paciencia de la muerte se agota... Ya no me acordaba... Bueno... Y por... ¿Dónde íbamos? A parte en el que te peto el culo... Ah, sí... Unas últimas palabras... Mmm... Y ahí está Indiana Jones... ¡Plof! ¡Qué épico! ¡Lárgate, Snotts! Ahora tengo yo el cohete... ¡Ja, ja! Aún no has visto mi final, Andion... ¡Nope! Quedan unas... 15... 18 quests por ahí... Se ha conectado alguien a la build, aparentemente... ¿Nessie? ¿Quién es Nessie? No me suena... A ver... Buenas... No quiero fuerza... Quiero intelecto... Sí, el intelecto me ha servido... Creo que es hora de sustituir mi... Mi esto... Mi reliquia... Adiós reliquia, lo siento... Me ha servido bien, pero ya no... Habla con Harrison Jones... En el Oasis de Beershal... ¿Veis? Ya empiezan las quests de Harrison Jones... Me quedan dos... ¡Hasta luego, chico! Eh... Tengo que ir... Para arriba... Vale, sí, esta es la última zona que me queda... Apenas... ¿Cuántas? 12... 17 quests me quedan... Me cabrá en este vídeo... Y parte del siguiente... Voy a terminar ya la serie de Ultum... A mí... Me ha divertido... Las misiones de Ultum eran definitivamente... Divertidas... Pero... Bueno... Este mago... Lo que más quiero ahora es... Ya subirlo a 85... Y comenzar a equiparlo un poco... Porque me hacía Ilu tener un DPS de Raid... Eh... Que sea Caster... Que sea un tipo DPS muy bueno... Porque... Porque con el Pala... No sé... Melee no me acaba de convencer... Prefiero ser Caster... Pero bueno... Nos veremos ahí... Cuando acelere esto... Pues... ? No tan... No tan... No tan... ¿Sabes qué? No tan... Con el Pala... No tan... No tan. No tan... No tan... Solo tan... No tan... Bien, ya ha llegado este campamento alejado A ver que me dice Harrison Jones Una quest más Harrison quiere que hables con Sula en los oasis del no sé qué Y otra quest más Y así llegamos a los 90, brutal Oh, este es el tío que sale en Indiana Jones también El amiguito del Indiana Jones Qué guay Un amigo en un amigo Acompaña a Sula hasta el puesto de Sula Qué quest más difícil, Dios, será emocionantísima Bueno, el carro mola Me gustaría tener una montura así Encima tiene el símbolo de la horda, encima Toma ya, el 10 de la horda Esta es una tierra hermosa, ¿no crees? Estoy un poco ocupado levantando mis manos en el aire Las vistas, los sonidos, los olores O la mierda de camello Ese barril es un poco cuadrado, por cierto Uldum tiene muchos tesoros, camarada Algunos son fáciles de descubrir incluso para los hombres más simples Pero otros requieren servir día para verlos Preveo que algún día Uldum pasará de ser un peligroso lugar salvaje a un imán para los turistas La gente vendrá de todas las partes de ácidos para asombrarse ante sus maravillas Los musulmanes caminan por la paz de la tierra Tengo planeado crear una maravilla propia para que todos los contemples anonadado ¿Qué cojones estoy diciendo? Y te invito a que formes parte de su creación ¡Venga! Créeme cuánto te digo, Andion Que estás en el principio de algo grande Y sí, ese es mi acento árabe O musulmán, o lo que sea Vale, muy interesante Ya está Tengo montura voladora Podría haber llegado en dos segundos aquí ¿Por qué tengo que ver todo esto? A ver ¿Has acompañado su lag? Sí, lo hice Y señores y señores Quest 91 Dos tiendas Quiere querer unas cinco sobras de carne de los animales salvajes de Uldum Vamos, quest típica aburrida ya Y aquí es donde voy a cortar este vídeo El penúltimo antes del último, obviamente Porque en el próximo solo nos quedan 14 quests por cumplir Y acabaremos con Uldum de una vez por todas Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre, dale like favorito, eso ayuda mucho Y suscribiros a mi canal O como os plazca ¡Hasta la próxima!